Música Hola gente, soy KileCreeper, también conocido como el que siempre gana jugando las canicas Y estoy aquí para enseñaros un filtro, ¿vale? de MCedit Que ha creado un youtuber que es programador y también, bueno, juega a Minecraft Y es programador y ha hecho un filtro con las esferas que he hecho, ¿vale? Se llama Adrian Brickmore y bueno, tenéis su canal en la descripción El vídeo que hizo en la descripción, que por favor entrad porque es un trabajo excelente Y la verdad pues me gusta muchísimo eso, que hiciera un filtro de mi descubrimiento Y la verdad pues, qué mejor forma de agradecérselo que grabando un vídeo Entonces vamos a ver el filtro que hizo primero, os voy a demostrar cómo funciona, ¿vale? Lo malo, el único problema que tiene es que tengo que accionarlos uno a uno Pero bueno, esto, si vosotros queréis usarlo o lo que sea, pues simplemente, ya sabéis Los conectáis por aquí para que se hagan todos a la vez O simplemente hacéis un set block que coloque bloques de comando aquí, ¿vale? Aquí, aquí, etcétera Bueno, aquí, ahí, ¿vale? Como veis, ya se está generando aquí la esfera Va por mitades, lo cual está genial Y primero, puse tres, ¿no? Bueno, vamos a seguir por aquí Cuatro Cuatro, sí, cuatro, no Ya pasan de las cuatro Y la última Y como veis, ahí tengo la esfera En este caso parece que hay un montón de esferas aquí dentro Pero si os fijáis ¿Vale? Pero ahora os explico un poco el filtro Y aquí está la superesfera De hecho, podemos hacerlo con el material que queramos Está genial, el filtro está genial Bueno, y además de todo esto Podemos hacer esferas con un tamaño más grande Eso es genial O sea, podemos ampliar el radio Lo único es que yo no acabo de entender cómo funciona exactamente El tema del filtro también está en la versión 1 Entonces, si hacemos así, como veis, está generando ahí la esfera Y vamos a ir dándole caña a esto Ahí, ahí, ahí Y como veis, esta esfera es más grande Pero está separada, ¿no? Está por aquí separada Y como veis, es, no sé, es súper extraño Mola muchísimo Es genial Dios, fijaros en la parte de abajo Es genial, lo sé La parte de abajo me encanta Entonces, el filtro también tiene un montón de opciones Yo lo he experimentado así por encima Y bueno, está genial Es fácil de usar, la verdad Y ahora os voy a explicar un poco cómo funciona Y aquí tenemos la última La cual voy a reventar esto Y ahora os la enseño Bueno, vamos con la última de todas La última... ¡Ostras! ¡Galazo, eh! Fijaros en esto Bueno, después de liarla aquí un poquillo Vamos a ver la última de todas Que está también muy bien Y vamos a darle aquí Creamos aquí un comando Y creamos aquí otro ¿Vale? Y como veis, chicos Esta también está muy bien Bueno, es la misma Solamente que he puesto Para que aparezcan menos Fijaros qué preciosidad Y bueno, en fin He hecho un comando por aquí Que es el causante de todo eso Que este comando Simplemente es un creeper ¿Vale? Que se genera con una explosión gigante De 300 de radio Y bueno, pues nada más Le das al botón Pues explota Y por lo tanto Pues como podéis ver allí Le doy Y se van todos los minecars A tomar viento El único problema es que Aquí están los ítems ¿Vale? Entonces tendremos que recogerlos Y hacer así Y a tomar viento El comando lo tenéis en la descripción Y bueno, pues Como veis La explosión del creeper es gigante Por lo tanto Afecta a los minecars Y por lo tanto Los destroza En fin Ahora vamos a MCDIT Y a lo mejor nos interesa Pero el El tipo que hizo esto La verdad Se lo merece Así que vamos a Explicarlo como funciona Y os lo explico Y os lo explicaré Pues medianamente bien A ver si me sale Correctamente ¿Vale? Tiene su ciencia Así que estar muy atentos Chicos Bueno, pues ya estamos en MCDIT Y lo primero que tenemos que hacer Chicos Es, bueno Tener instalado el filtro Y después tenemos que Poner un bloque en minecraft Este bloque de lana negra O si no Lo hacemos desde MCDIT Como vosotros queráis Podéis poner cualquier bloque Y seleccionáis encima ¿Vale? Así tal cual ¿Vale? Hacéis así Y hacéis así Y seleccionamos encima Le damos a filtro Bueno, primero vamos a darle Control Y a go to Para ver las coordenadas De esto Menos 190 Bueno Menos 200 Y 458 ¿No? Entonces le damos aquí Filter Y seleccionamos este El Kili Kriple 55 Versión 1 Que aparte mola Porque tiene mi nombre Y es genial Nos me mola mucho Y aquí Lo que veis Es un panel Donde podemos seleccionar Como queremos nuestra esfera ¿Vale? Podemos hacer desde radio ¿Vale? Que el normal El predefinido es el 84 El que yo hice en mi vídeo Aquí podemos seleccionar el material Que de hecho He escogido el melón Que mola mucho Y ahora aquí Esto sí que es importante Tienes que poner en Horizontal Steep Degrés Tienes que poner aquí un 10 Después un 10 Después un 1 Después un 8 Y después un 2 Y después las coordenadas Donde queréis que aparezca Pues los Command Blocks ¿Vale? Yo le he puesto Menos 200 60 Y 458 Le damos a Filter Y ahora esto es importante Le damos a Guardar Control S Lo guardamos Y como veis Ahí se ha creado esto Que es el Command Block Para spawnear lo que es la esfera Entonces lo voy a copiar Así Bueno, lo voy a cortar Y lo voy a pegar en otro lado Ahí ¿Vale? Y esto sí que es importante Porque aparece Como veis Aparece normal No aparece con redstone encima Entonces Lo que tenemos que hacer Es seleccionar desde ahí Vamos a reemplazar Vamos a reemplazar el aire Por la redstone Así ¿Vale? Reemplazamos Y ahora como veis Se pone el airestone Encima de los Command Blocks Esto sí que es importante Chicos Aquí en el medio Como veis Hay redstone Que está flotando En el aire Entonces lo que tenemos que hacer Es seleccionar desde aquí Coger esto Hasta aquí Y delete blocks ¿Vale? Y ahora le damos a Clone Le damos así Hasta aquí abajo Y ahora ponemos aquí un 9 Bueno, esto Para los que no le interese Bueno, vale Pero es para los que lo vayan a usar Y tal Y ya está Ahora damos Control S Guardamos Bueno, pues ya está en Minecraft Vamos por aquí Y ya tenemos aquí Los Command Blocks Por aquí ponemos este Ponemos este Todos estes Toda esta fila Ya sabéis que esto Podéis conectarlos con redstone O con lo que queráis No pasa nada Aquí Y aquí Y como veis Tenemos nuestra Super Esfera de Melón Mola mucho, Dios Tiene este pequeño fallo Pero es normal Porque Bueno Aquí es donde yo he tenido Que hacer una fila de más ¿Vale? Pero bueno Aún así Está genial Así que Adrian Voy a llamarlo Adrian Muchísimas gracias Por este filtro La verdad Me siento muy orgulloso De que haya gente Que haga estas cosillas Y creo que Se lo ha dicho Un suscriptor Así que muchísimas gracias A ese suscriptor Que ahora mismo No recuerdo quién es Lo he leído Creo ayer O algo así en Twitter Y muchísimas gracias Por decírselo Y la verdad Pues Esto es increíble No sé Pero mola demasiado esto Es genial Cuando ves un filtro de MCDID Con tu nombre No sé Es Una pasada Es una pasada Por encima yo Que uso mucho MCDID Pues imaginaros Como me afecta No sé Pero mola muchísimo Y hacer estas cosas Sinceramente Pues las ves Y dices Dios Que pasada En fin chicos Espero que os haya gustado mucho esto Sé que muchos no os enterasteis de nada Pero Por lo menos Solo quiero deciros Que alguien haya hecho un filtro Y que Y que nada Que estoy bastante orgulloso Espero que os haya gustado mucho chicos Y nos vemos En otro vídeo Que no tengo ni idea De lo que va a ser Y esto es lo que Lo que pasa Cuando no tengo el El gamme rule Por cierto Tienes que activar Antes de usar el comando del creeper El gamme rule Vais aquí Y ponéis El Este Y ponéis False ¿Vale? Porque si no Os pasa lo que me pasa a mi Esto Nada Espero que os haya gustado mucho No os olvidéis de ir al cine Y Paz Eh tú Dale al like Si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Sí Estoy volando Porque soy un creeper libre No os olvidéis de ir al cine 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 Gracias por ver el video